¿Has oído hablar sobre el programa de maestría consecutiva de UTEC? ¿No? Entonces quédate para contarte sobre todos los beneficios que te estás perdiendo. Este programa te permite terminar tu carrera con un grado de bachiller en UTEC y también con un grado de maestría de una universidad top del mundo en tan solo 5 años. Pero ¿cómo puedes lograr esto? Te lo explico en pocas palabras. Estudias tu carrera en UTEC durante 4 años y haces el quinto año en una prestigiosa universidad. En mi caso, yo estoy estudiando la carrera en industrial y he sido admitido a Duke School of Business de Duke University. Esta universidad se encuentra ubicada en el top 7 dentro de las mejores universidades de Estados Unidos. Es así que gracias a este convenio tendré mi grado de máster. Así como yo, tú también puedes financiar tus estudios en UTEC.